Oye, dame un café colado Mira, pero bien cargado de son Traté de conocerte como algunos Por muchas voces que tiraban mucho humo Pero te conocí cuando me diste fe Y esta salvación nos hizo uno Inseparable de una vez Como leche y café Dejando que la gracia fluya Más fuerte que el café puya Mi vida escondida es la tuya Más fuerte que el café puya Mi vida escondida es la tuya Contigo estoy mezclado Contigo estoy mezclado Contigo estoy mezclado Es como leche en el café colado Contigo estoy mezclado Contigo estoy mezclado Contigo estoy mezclado Es como leche en el café colado ¿Quién puede parar tu amor? Como café temprano Como agua en el calor Justo por la fe Justo por la fe Bailamos este son Tu vida me quito todo el temor Inseparable de una vez Como leche y café Dejando que la gracia fluya Más fuerte que el café puya Mi vida escondida es la tuya Más fuerte que el café puya Mi vida escondida es la tuya Contigo estoy mezclado 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 Es como leche en el café colado Oye padrino Y así es como es esto De la vida en Cristo, papá Contigo estoy mezclado Es como leche en el café colado Yo quería conocerte a mi manera La religión decía que tú eras como un kitipompón Contigo estoy mezclado Es como leche en el café colado Inevitablemente Llegaste no mezclamos Y ahora estamos fusionado Contigo estoy mezclado Es como leche en el café colado Entrelazado Me tiene mangao Cuando tú me llamas Siempre termino inundado Sopla la ruine Y los metales de Jan Freyter Y esto es pa' que goce Y en la mañana bien cargado Y en la mañana bien cargado Y cortadito en la tarde Escucha Siri, yo lo que te traje Ronco con mi salsa porque estás brava Y está que arde Y en la mañana bien cargado Y cortadito en la tarde Dame un café colado Es lo que quiero por la tarde Cuando yo me siento down Y en la mañana bien cargado Y cortadito en la tarde Me meto en la unión Que nada destruye Nada hace para lo que Cristo une Y no hay nada ni nadie Que nos separe del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Oh, oh, oh Alejandro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 Gracias.